Un tal Jesús Antes de cantar los gallos Era la madrugada del viernes Cuando apresaron a Jesús en el huerto de Getsemaní Jerusalén dormía aún Sin saber lo que había ocurrido ¡Encierren al prisionero! Vigilen las dos entradas Y que ningún desconocido ponga un pie en el patio Sin mi permiso ¿Entendido? Unos altos y gruesos muros rodeaban el palacio de Caifás Era un edificio lujoso de varias cúpulas Y un amplio patio interior sembrado de palmeras Por fuera, a lo largo del muro Muchos soldados con lanzas y garrotes montaban guardia Eh, miren, hay muchas luces encendidas Los muy condenados no se han acostado en toda la noche Santiago, por Dios santo, ¿qué estarán planeando esos canallas? No te angusties, María, no pueden hacerle nada a tu hijo Jesús es inocente Pero ellos no Esa es la cosa Los jueces de Israel están más podridos que un pescado de cuatro días María, la madre de Jesús, Magdalena, Santiago y algunos más del grupo Habían salido corriendo de casa de Marcos Y se acercaron por las callejas oscuras y vacías Hasta el palacio de Caifás para enterarse de lo que estaba pasando Aún faltaban algunas horas para que amaneciera Pedro y yo los encontramos muy pronto Eh, compañeros, aquí estamos No griten ¿Qué hay? ¿Han visto a Judas? Claro, claro que lo vimos El Iscariote está loco Que es un plan del movimiento Que se iban a levantar a toda la ciudad Y ya ves, ni los gallos se levantan esta noche Lo usaron como a un imbécil ¿Imbécil? Soplón A mí que no se me ponga delante Porque le arranco la lención No hagas tanta bulla, Magdalena No podemos llamar la atención Todo está muy vigilado Mientras los magistrados del Sanedrín Avisados de urgencia Iban llegando a la sala del tribunal Habían llevado a Jesús al vecino palacio de Anás Suegro del sumo sacerdote Así que Este campesino Con olor a pocilga Es el famoso Jesús de Nazaret Con el tufo que tiene Era imposible que se escapara de nuestros sabuesos Jesús Jesús Con las manos atadas a la espalda Miraba fijamente a aquel viejo sacerdote Que vestía como un príncipe con túnica de paño negro Y doble anillo de oro Bueno, bueno Lo primero que quiero que nos cuentes Es lo del domingo pasado en el templo A ver Explícanos ¿Qué fue lo que hiciste en la esplanada? ¿Qué dijiste de nosotros, los jefes de Israel? Nada que tú no sepas ya Yo no hablé a escondidas ni en secreto Ve y pregúntale a los que estaban allá ese día Perro sarmoso ¿Pero cómo te atreves a contestarle así a su excelencia? Uno de los sirvientes de Anás Le dio a Jesús una bofetada Sin volver la otra mejilla Jesús le respondió Que yo sepa no he dicho nada malo Y si no he dicho nada malo ¿Con qué derecho me pegas? Maldito insolente ¿Qué quieres? ¿Otra más? Déjalo así él Déjalo Resulta divertido oír a este campesino Respondón, ¿sabes? Con tu alboroto en el templo Perdí algunas vacas Y muchas, muchas ovejas Pobres animalitos ¿A dónde habrán ido a parar? Pero la jugada te ha salido cara Ahora tú vas a perder más que yo Dicen que el que ríe último Ríe mejor Y tiene razón el que lo dice ¿Ah, sí? Que pronto te das por vencido Nazareno Me sorprendes A mí lo que me sorprende Es que tú hayas sido sumo sacerdote Durante diez años Y no sepas que el último en reírse es siempre Dios Las escrituras lo dicen Hablas de escrituras Y no sabrás escribir Ni cuatro leal Ni cuatro leal ¡Ay! Estos embaucadores del pueblo Por suerte Todavía hay jueces en Israel Sí, amiguito Sí, amiguito Te vamos a juzgar ¿Qué? ¿No tienes miedo? Tú que te las das de profeta ¿Te sospechas cuál será la sentencia? La sentencia ya está dada No me digas ¿Y cuál te imaginas que será? ¿Culpable o inocente? Culpable Tan mal te quieres, profeta También te conozco, Anás A ti y a los tuyos Pero no importa Ser culpable delante de ti Es ser inocente en el juicio de Dios ¿Y qué sabes tú del juicio de Dios? ¡Charlatán! Lo que tú nunca has querido saber Que Dios siente náuseas Ante los sacerdotes como tú Que comercian con la religión Y se llenan los bolsillos Aprovechándose de la buena fe del pueblo ¡Pero cómo te atreves! Excelencia Córtele la lengua Este impertinente Déjalo a ciel Son los pataleos Del que se sabe acorralar Total Las palabras son como las plumas El viento se las lleva Te equivocas, Anás Es el viento de Dios El que va a soplar pronto Y arrasará contigo y con tu casa Y con todos ustedes Que se llaman servidores del Dios del cielo Y a quien sirven es a los reyes Y a los señores de este mundo Ustedes Pastores que se apacientan a sí mismos Que guardan silencio Cuando los lobos entran Y hacen presa en el rebaño Y despedazan y matan Y luego van a sus guaridas A comer y a beber Con los asesinos de las ovejas Y hasta se abrazan con ellos Y salen delante de todos A plena luz Sin ningún pudor Pastores mercenarios Se han cebado a costa de las ovejas Sí Pero no han hecho más que engordar Para el día de la matanza ¡Pasta ya! ¡Maldito! ¡Cállate ya! Con razón dicen Que tienes siete demonios dentro Anás se acercó a Jesús Con un gesto iracundo Y le escupió en la cara ¡Que te trague el infierno! ¡Hijo de ramera! Detrás de él Sus colaboradores Ya sin ningún freno Se abalanzaron sobre Jesús Y comenzaron a golpearlo Y a insultarlo Mientras tanto En la calle Las mujeres y nosotros Estábamos ya impacientes Sin saber lo que estaba ocurriendo Dentro del palacio Pero es que vamos a quedarnos aquí De mirones con los brazos cruzados Tenemos que hacer algo, caramba Eso es lo que yo estoy diciéndote Hace rato, Pedro Pero aquí hay más miedo que vergüenza ¿Y qué podemos hacer, Magdalena? Oye, Juan ¿No estará por ahí dentro Ese amigo tuyo, ese criado? Pues vamos a engancharnos con él Y nos colamos en el patio ¿Pero para qué, Pedro? ¿No cómo que para qué? Para averiguar lo que está pasando Y si hay que armar un escándalo Se arma Esto no se puede quedar así Si al moreno no lo sueltan por las buenas Lo tendrán que soltar por las malas ¡Así se habla, tirapiedras! Yo estoy contigo Vamos, Juan Está bien, Pedro Pero ten cuidado con lo que dices Ahí dentro son todo orejas ¡Pues mejor que me oigan! Eso es lo que quiero ¡Que me oigan! ¡Vamos! Oye, amigo Este y yo conocemos a un tal Bruno Trabaja aquí de criado Nos está esperando, ¿sabes? Pues que espere sentado Hay orden de que no pase nadie ¿O te crees que soy tonto Y no sé que tú Eres de los que andaban con ese Galileo? Y tú también No te pongas así, compañero No es para tanto Alegra esa cara, hombre Mira, con este denario Te tomas una garrafa de vino A nuestra salud Pedro deslizó la moneda En las manos del soldado Y este se apartó de la puerta Y nos dejó pasar Así es como hay que tratar a esta gente, Juan Si te achicas ante ellos Te sacan con un puntapiés Ven, vamos a enterarnos ¿Dónde tienen a Jesús? La tropa del palacio del sumo sacerdote Había encendido varias hogueras En mitad del patio Y jugaban a los dados Cerca del fuego Buscando matar el frío Y el aburrimiento De la larga noche de guardia ¡Cinco, tres! ¡Ey! ¡Todo el mío! ¡Ea! ¡Ea! ¡Saca la moneda! ¡Tú estás haciendo trampas, calvo! ¡Trampa yo! ¡Dime, Jorge, el nazareno Me ha traído suerte! No dicen que el tipo hace milagros, ¿eh? Pues aquí tiene la prueba ¡Cinco y tres! El milagro es que pueda salir vivo del salón de Anás Lo están madurando a golpe No quisiera verme en el pellejo de ese profeta ¡Oh! Ni en el de sus compinches Oye, ¿saben lo que me han dicho? Que van a hacer una enredada Andan atrás de un grupito de Cafarnaúm Que vino con el nazareno ¡Pobre gente! ¡Lo que les espera! ¡Venga! ¡Menos lengua y más monedas! ¡Vamos, vamos! ¡Tíralo dada! ¡A ver! ¡Ahí! Pedro y yo Envueltos en nuestros mantos Estábamos junto a la hoguera Oyendo todo aquello ¡Eh! ¡Ustedes dos! ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué andan buscando por aquí, eh? ¡Oye tú! ¡Narizón! ¡Que te estoy hablando! ¿Qué pasa conmigo, mujer? Ya decía que tú eras galileo Se les conoce a siete millas Bueno, ¿y qué? Es un pecado ser del norte Seguramente tú eres de los del nazareno ¡Di que no! ¿De qué me estás hablando tú? ¡Ana, anda! ¡Sigue tu camino! ¡Déjame en paz! Sí, sí, sí Tu cara me suena Yo te he visto a ti con el profeta ¿Qué dices tú? Si yo en mi vida le he visto las barbas a ese ¡Eh, muchachos! ¡Eh, vengan aquí un momento! ¡Vengan! ¡Aquí, aquí! ¡Vengan aquí, muchachos! ¡Cállate la boca, caramba! Yo no me metí contigo, entonces Sí, tú eres un espía de los de ese hombre Ya te dije que no sé de qué demonios me estás hablando ¡Otra boba con ese cuento! A ver, a ver ustedes, muchachos Mírenle bien la cara a este tipo Que está sospechoso Miren, miren ¡Maldita sea! Pero si este fue el que le cortó la oreja a mi primo Malco ¡Ah, no, no! Pedro intentó levantarse y escapar Pero un grupo de soldados lo rodeó enseguida Así que este es el kirio Malco A ver si ahora es tan macho como en el huerto Espérate, compañero Yo no soy el que tú crees ¡Es una chuga! A punta de espada El soldado fue arrinconando a Pedro Hasta pegarlo contra la pared del patio Los demás cerraron el cerco para divertirse A ver, anda A ver Oreja por oreja como dicen Pero a ti te voy a cortar las dos Para que quieres más pareja Por favor, yo No, no, no No sé nada de esto No, no, yo El soldado le fue pasando el estilo de la espada por la frente Por la cara Por las orejas No tienes cosquillas, amiguito Y así Y le incrustó la punta de la espada debajo de la barbilla Pedro se puso blanco como la harina No, no, no Píntalo, píntalo Yo no sé nada Píntalo No lo conozco a ese hombre No, no, no Ni estaba con él No, no, no ¡Míralo que valiente ahora! A ver, a ver Tóquenle los calzones a ver si están mojados Maldito Galileo ¿Qué andabas haciendo aquí? ¡Habla! Déjalo, hombre No te ensucies las manos consagres de gallina Trae mala suerte de golear a una mujer Entonces ese soldado envainó la espada Agarró a Pedro por el cogote Lo arrastró hasta la puerta del palacio Y lo arrojó fuera de un puntapié ¡Lájate de aquí! Y que nunca más te vea las narices ¡Basura de hombre! ¡Fuera! ¡Fuera! Yo logré escabullirme y salir por otra puerta Corrí Doblé la esquina Y me encontré a Pedro tirado sobre las piedras de la calle Boca abajo Tapándose la cara con las manos Cuando la Magdalena y los demás Fueron a preguntarle qué había pasado Pedro Lloraba amargamente Todavía era oscuro Pero los primeros gallos anunciaban ya el amanecer Un tal Jesús La buena noticia contada al pueblo de América Latina Una producción CERPAL Escrita por José Ignacio y María López Vigil La Biblia La Biblia La verdad es que es un pueblo de América Latina La Biblia 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 Gracias por ver el video